Romanos capítulo 9 Romanos 9 Voy a dar lectura de nuevo del versículo 6 al 13 Y vamos a compartir la segunda parte del tema La fidelidad de Dios y elección La fidelidad y elección de Dios Romanos 9 del 6 al 13 Dice así la palabra del Señor No que la palabra de Dios haya fallado Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos Sino en Isaac te será llamada descendencia Esto es No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes Porque la palabra de la promesa es esta Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo Esto es lo que corresponde al día de hoy Y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno De Isaac nuestro padre saltémonos al 12 Se le dijo el mayor servirá al menor 13 como está escrito A Jacob amé mas a Esaú aborrecí Paréntesis ahora 11 Pues no habían aún nacido Ni habían hecho aún ni bien ni mal Para que el propósito de Dios conforme a la elección Permaneciese No por las obras Sino por el que llama Lo único que quiero decir Antes de entrar al versículo 10 Es lo que Pablo finalmente está argumentando Y es lo siguiente El rechazo de Israel No invalidó las promesas de Dios La elección es consecuente con la promesa Con aquellos israelitas creyentes Es verdad que Pablo se lamenta al principio En el versículo 1 como lo vimos también Es verdad que hay un profundo dolor Por la condición muerta Por la condición caótica espiritual de Israel Es verdad Pero eso no quiere decir Que la palabra de Dios haya fallado Dios tiene un propósito Dios tiene un plan Dios tiene un beneficio Pero con cierto grupo de Israel Por eso es que más adelante Pablo explica El por qué de esto Bueno Él dice No los que descienden de Israel Son israelitas Esa es una expresión La otra expresión sinónima es Ni por ser descendientes de Abraham Es la misma verdad Dicha de otra manera Y la tercera expresión sinónima es No los que son hijos según la carne Esas tres expresiones Apuntan a la misma verdad ¿Cuál es esa verdad? Hay un Israel físico Étnico De ese Israel físico Hay un Israel espiritual Los que han creído Para aquellos Es la promesa Eso es lo que ha venido Argumentando el apóstol Pablo Y lo que hace Pablo es Exponer dos parejas De ejemplos De personajes ¿Cuál fue ese primer ejemplo? Isaac E Ismael Con sus padres Abraham Sara Y Agar En este caso Pero Isaac Dios dice Es el hijo de la promesa No Ismael Y el segundo ejemplo Que es el ejemplo Que vamos a ver hoy Es el ejemplo de Jacob Y Esaú O de Esaú Porque nació primero Y Jacob Junto con sus padres Isaac Y Rebeca Siendo Jacob Escogido Y no Esaú Como lo vamos a confirmar A continuación Versículo 10 entonces Y no solo esto Sino también Me detengo ahí un minuto Cuando Pablo dice Y no solo esto Sino también Significa Que Pablo va A compartir Que Pablo va A exponer Otro ejemplo Que se suma Al anterior Por eso Él dice Y no solo Esto Es decir El ejemplo de Isaac E Ismael Sino también Hay otra cosa Más Hay otro ejemplo Que quiero señalar Pablo está a punto De entregar Un argumento Muy potente Diferente Al anterior Tiene Tiene una relación En términos De elección Pero son diferentes Y vamos a explicar Por qué Como primera cosa Un judío O los judíos Pudieron haber Pensado esto No hay duda De por qué Dios escogió A Isaac La razón Es la siguiente Pudieron haber Concluido ellos Bueno porque Isaac Era hijo De la mujer De Abraham La mujer legítima De Abraham ¿Quién era? Agar o Sara? Sara Por lo tanto Si ellos pudieron Haber dicho Bueno Es lógico Que Dios escoja Isaac Porque la esposa Es Sara Entonces los judíos Pudieron haber Asociado La elección Porque Sara Era La esposa De Abraham Bueno Resulta ser Que el ejemplo Que Pablo Va a usar A continuación Son hijos De la misma Mujer Y eso Ya comienza A sentar Otra base Muy importante Para descartar Que la elección Tiene que ver Por una cuestión Familia Por una cuestión Matrimonial Va más allá De aquello ¿Cuál es el ejemplo? Versículo 10b Cuando Rebeca Concibió de uno De Isaac Nuestro padre Aquí se presentan Los padres Isaac Y Rebeca Pero ¿A qué hijos Se refiere Pablo Aquí? Bueno El contexto Lo dice Obviamente A Esaú Y a Jacob Por eso Dice el versículo 13 Como está Escrito A Jacob Amé Mas a Esaú Aborrecí Jacob Esaú Hijos De Isaac Y Rebeca Por tanto Por tanto hermanos Aquí El apóstol Pablo Precisa Tres tipos De argumentos En primer lugar Un argumento Histórico Porque Abraham Se va A los ejemplos Históricos De Isaac Rebeca Sus hijos Esaú Y Jacob Pero también Tiene un argumento Escritural Y el más Sobresaliente De todos Es el argumento Teológico En el versículo 11 Entonces El ejemplo Histórico Aquí Se refiere A estos hombres Que vivieron Muchos siglos Atrás Esaú Y Jacob Pero el apóstol Pablo Se apoya En dos Escrituras Génesis 25 Y Malaquías 1 Pero por sobre Eso Está el argumento Teológico Que es el versículo 11 El paréntesis Entonces Veamos por ejemplo El versículo 12 Se le dijo El mayor Servirá al menor Ahí está el argumento Escritural E histórico Eso está basado En Génesis 25 Lo vamos a ver A continuación Y el segundo Argumento Escritural Dice el versículo 13 Como está escrito A Jacob Amé Más Esaú Aborrecí Haciendo alusión A Malaquías Capítulo 1 Veamos entonces El primer argumento Escritural Retrocedamos Hermanos Por favor A Génesis 25 Génesis 25 Génesis 25 Versículo 19 En adelante Génesis 25 Dice así Dice así Estos son los descendientes De Isaac Hijo de Abraham Abraham Engendró a Isaac Engendró a Isaac Ya vimos la semana pasada Cómo lo engendró ¿Verdad? Ante ninguna posibilidad Natural Humana Bueno 20 Y era Isaac De 40 años Cuando tomó Por mujer A Rebeca Hija de Betuel Arameo De Padán De Padán Aram Hermana de Labán Arameo Y atención a lo siguiente Y oró Isaac A Jehová ¿Por qué oró Isaac? Bueno En primer lugar Por su mujer Por Rebeca ¿Cuál es la razón? Rebeca Era ¿Qué dice el texto? Estéril ¿Qué pasó con Sara? ¿Cómo era Sara? Estéril Ambos Nacieron por una obra Sobrenatural Es un antecedente Muy importante Para después Poder complementar Mucho más el argumento Y lo aceptó Jehová Y concibió Rebeca Su mujer Y los hijos Luchaban Dentro de ella Y dijo Si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar A Jehová Y le respondió Jehová Dos naciones Hay en tu seno Y dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas Un pueblo será más fuerte Que el otro pueblo Y aquí está Y el mayor Es decir Esaú Servirá Al menor Jacob Esto es lo que extrae Pablo Y lo introduce En Romanos 9 Versículo 24 Cuando se cumplieron Sus días Los días de Rebeca Para dar a luz He aquí había Gemelos Muy importante ese dato En su vientre Y salió el primero Atención El primero ¿Quién fue el primero? Esaú Rubio Y era todo Velludo Como una pelliza Y llamaron su nombre Esaú Y después bueno Salió Jacob No olvides Estos datos Rebeca era Estéril Rebeca tuvo Gemelos Esaú Nació Primero Segundo argumento Vamos a Malaquías Malaquías Está antes de Mateo Malaquías Uno El segundo argumento Escritural Que Pablo extrae De los profetas Lo introduce En Romanos 9 Para confirmar Lo que él Está argumentando Malaquías Uno Versículo del Uno al cinco Dice Profecía De la palabra De Jehová Contra Israel Por medio De Malaquías Yo Os he Amado Dice Jehová Israel se Preguntó ¿En qué Nos amaste? No era Esaú Hermano De Jacob Dice Jehová Llamé A Jacob Y a Esaú Aborrecí Noten lo que sigue Diciendo aquí El profeta Para entender Más el contexto De por qué Dios dice A Jacob A Me A Esaú Aborrecí Y convertí Sus montes En desolación Y abandoné Su heredad Para los Chacales Del desierto Es decir Una especie De juicio Cuando Edom Dijere Descendiente De Esaú Nos hemos Empobrecido Pero volveremos A edificar Lo arruinado Así Ha dicho Jehová De los ejércitos Ellos Edificarán Y yo Destruiré Todo esto Está en consonancia Del aborrecimiento De Dios A Esaú Yo destruiré Y les llamarán Territorio Territorio De impiedad Y pueblo Contra el cual Jehová Está Indignado ¿Por cuánto tiempo? Para siempre Y vuestros ojos Lo verán Y diréis Sea Jehová Engrandecido Más allá De los límites De Israel Esto Lo vamos a estudiar El próximo Domingo Solo el versículo Trece Romanos Nueve Esos son los Argumentos Escriturales Que Pablo Está Apoyándose En Romanos Capítulo nueve Regresamos a Romanos Por favor Romanos nueve A continuación Uno De los paréntesis O por qué no decirlo El paréntesis Más importante De toda la Biblia En cuanto a este tópico Que Pablo está aquí abordando ¿Cuál es ese paréntesis? Versículo once Pues no habían Aún nacido Ni habían hecho Aún Ni bien Ni mal Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese No por las obras Sino Por el que llama Número uno Esaú y Jacob No habían nacido Dice No habían Aún Nacido Dos Esaú y Jacob No habían hecho Aún Ni bien Ni mal O No habían hecho Aún Lo bueno Ni lo malo Tres No había Ninguna Obra En ellos Confirmando Lo anterior Y número cuatro El mayor Servirá Al menor Como dice el versículo Doce Veamos una por una Para echar por tierra Que la elección Podría tener Algo que ver Con algo humano Refutémoslo O Escuchemos a Pablo Refutar esa idea Número uno Esaú Y Jacob No Habían Aún Nacido Dios le habló A Isaac Dios le habló A Rebeca En Génesis Veinticinco Cuando estos Bebés Estaban en el Vientre De Rebeca Tenían la vida De Dios Pero no la habían Vivido aún Estaban en el proceso De gestación De embarazo De Rebeca Que era su madre Pero no olvidemos Que Rebeca Era Estéril O sea Ya vemos Ahí algo Milagroso Algo Que va más allá De una acción Humana Era estéril Además de eso No habían nacido ¿Quiénes? Los gemelos Los más parecidos En cuanto a naturaleza Porque en el primer ejemplo Isaac E Ismael Eran totalmente Diferentes De madres Distintas Aquí tenemos Un ejemplo Donde la mamá Era la misma Y gemelos En condiciones Iguales Pero Dios Se inclina Por uno ¿Por qué? Bueno Vamos poco a poco En segundo lugar No habían Hecho Ni aún O sea Aún Ni bien Ni mal ¿Por qué? Bueno Una respuesta lógica Sería bueno Porque no habían nacido Pues Pero vamos Más allá De eso No se podía Probar Ni evidenciar Ninguna acción De ellos Ahora escúchenme Con atención Por favor Esto hermanos Refuta Pero Explícitamente Esa idea Que dijimos Al principio ¿Por qué Dios Escoge? Porque ve Porque ve En el túnel Del tiempo Que fulano De tal Va a creer Y como Dios Ve que alguien Va a creer Entonces Dios Lo elige Dios Lo predestina Dijimos Que si eso Fuera así Se llamaría No la elección De Dios Sino la reacción De Dios Y eso la Biblia No lo enseña En ninguna parte La presencia O el preconocimiento No tiene que ver Con eso Y aquí lo refuta Pablo ¿Con qué expresión? Saú Esaú Perdón Y Jacob No habían hecho Nada Ni bueno Ni malo A ver Si me van siguiendo La idea Creer ¿Es bueno O malo? Bueno ¿Pero qué dice el texto? No habían hecho Eso tampoco Porque no habían Hecho ni bueno Ni malo Entonces Dios No escogió A Jacob Porque vio Antes de que Jacob Vio a creer en él Mentira Eso no es así Dios es el que Primero Soberanamente Determina Una relación De amor A los que antes Conoció También los predestinó Les fija Un destino De antemano Y a esos Que predestinó Llamó Justificó Glorificó Ahí está el sustento Hermanos Explícito No habían hecho Nada bueno Creer es bueno Pero no lo habían Hecho tampoco Porque en sí mismos Tampoco tenían La capacidad De creer En tercer lugar No por las obras Porque Pablo Tiene que Decir esto Si ya había Dicho Que no habían Hecho ni bueno Ni malo Pablo quiere Enfatizar Pablo quiere Subrayar Algo muy importante No por las obras Dice Pablo Todos se saben Efesios 2 8 al 10 Cierto Porque por gracia Sois salvos Por medio De la fe Y esto no de vosotros No de vosotros No de Jacob No de Saúl No de vosotros Pues es Don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe De hecho Después vamos a ver A ver Jacob Un engañador Alguien pudo haber dicho Bueno Jacob Se portó más o menos bien Por eso Dios lo escogió Es que la Biblia dice Que no habían hecho nada Ni bueno ni malo Pero Jacob Era un tipo terrible Igual de pecador Que Saúl Pero Dios se inclina Por este Y no por el otro ¿Y por qué no por el otro? Dios es injusto Por eso Pablo Después comienza a responder Hay injusticia en Dios Porque sabe Que naturalmente El ser humano Responde ante eso Que supuestamente Es una injusticia Y en cuarto lugar El mayor Servirá al menor Es decir Esaú Que nació primero Servirá A Jacob Que nació Después Desde la óptica humana Y cultural hebrea Esaú Debió recibir Esa bendición Por sobre Jacob Sin embargo Dios Soberanamente Cambia el orden ¿Por qué razón? Lo sigue explicando Pablo a continuación En el verso 11 Ya vamos a llegar allí Entonces Dios Dios cambia el orden Y establece su propósito En Jacob Y no en Esaú Dios Hizo mayor Al menor Insisto en esto Si los hombres Hubiesen escogido Hubiesen escogido Esaú Porque usualmente El hijo primogénito Era el preferido El primero que recibía La herencia Y la bendición patriarcal Y Esaú Fue ciertamente El hijo favorecido Por su padre Pero la línea De la promesa La descendencia Por la fe Era otro No Esaú Lo más importante Del texto 11 Nuevamente Por favor Miremos el texto Segunda parte Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese Ahí está la respuesta Sublime La real respuesta El real énfasis Que Pablo quiere poner Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese Perdurara Sin cambios Se mantuviera Inalterable Tres palabras Muy importantes Al final Sigue diciendo Pablo No por las obras Sino por el que Llama Tres palabras Muy importantes En la segunda parte Del versículo 11 Propósito Elección Y llamado O llama Como dice Dios llama Todas estas Palabras Tienen como Protagonista Único Y activo A Dios Y solo A Dios Y por qué No a Jacob Y a Esaú Porque no habían Nacido Porque todavía No podían hacer Ni bueno Ni malo Nada Todo eso Pablo lo está Diciendo Para que prevalezca Otra cosa La elección De Dios Para que prevalezca Otra cosa El propósito De Dios Para que prevalezca Otra cosa El llamado De Dios Y ahí están Los hombres Escuchando Los dientes Enojados ¿Por qué? Porque el hombre Quiere tener Algo de participación En la salvación Y no me refiero A seres humanos Incrédulos Me refiero A un círculo Evangélico También Molesta Incomoda Esto Yo he escuchado Personas Que cuando dicen Si pastor Yo acepté Al Señor Como que si Esa aceptación De ellos Fue algo Inherente Fuera algo Nacido De su propio Corazón Así lo plantean Porque así Observan La Biblia Y no se dan cuenta Que todo Absolutamente Todo Es una obra De Dios Nosotros participamos Por gracia Pero no colaboramos Entonces Esto Hermanos Esto te humilla O debería Humillarte Y al mismo tiempo Traer un agradecimiento Muy profundo Al Señor Hagamos un breve repaso Para entender Mejor esta expresión Isaac Con sus padres Abraham y Sara Abraham y Sara Eran viejos Así tal cual Me gustaría adornar Esa palabra Pero eso es Lo que la Biblia dice Abraham era viejo Y Sara También Noventa Cien años De edad Abraham Estaba como Muerto Dice Romanos Para hablar De su imposibilidad Natural Por eso Nació Isaac Sobrenaturalmente O a través De un milagro Abraham le sugirió A Dios Que Ismael Viviera Dios Estaba Atardando En su promesa Para ese Agar Sugiriéndole Que tuviera Un hijo O sea Perdón Sara Que tuviera Un hijo Con su Sierva Egipcia Y Dios Tiene que Recalcarle Nuevamente Firmemente A Abraham Que no era Ismael Sino Isaac Tanto Abraham Como Sara Rieron Rieron Por su Condición Natural En contraste Con la palabra De la promesa De Dios Que más Sara Era estéril Un Y otro Antecedente Contrario Para que se Pudiese Llevar Naturalmente El cumplimiento De la promesa O sea Ninguna Posibilidad Humana Segundo Ejemplo Jacob Con sus Padres Isaac Y Rebeca Como lo hemos Visto Esaú y Jacob No habían Ni siquiera Nacido Esaú y Jacob No podían Haber Hecho Nada Ni bueno Ni malo No habían Hecho Nada Todavía No había Ninguna Obra En ellos Además El mayor Serviría Al menor Cuando debía Hacer lo Contrario Jacob Jacob No era El primogénito Y Dios Lo escoge A él Y este Ejemplo Como dije Anteriormente Es muy Relevante Porque el Anterior Los judíos Que podían Haber Pensado Bueno Es normal Que Dios Escoja A Isaac ¿Por qué? Porque tuvo Ese hijo Con su Esposa Legítima Con su Mujer Legítima Sara Y ahora Pablo Le presenta Un ejemplo Con el Mismo Padre La misma Madre E hijos Gemelos Más encima Donde no Había Ninguna Razón Natural Prevaleciente De ninguno De los Dos Para Inclinarse Por escoger El uno O el otro En igualdad De condiciones Gestados En el Mismo Acto Más encima A diferencia De Isaac E Ismael Años De diferencia Dos Mujeres Diferentes ¿Por qué Esto? Para que El propósito De Dios Conforme A la Elección Permaneciese No por las Obras Sino por el Que llama Todo el Protagonismo Dios 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 Y el Hombre Por gracia Es involucrado Por gracia En la Elección El Hombre Lo he Dicho Un Millón De Veces Y lo Seguiré Diciendo Hasta que El Señor Nos Lleve A su Presencia El Hombre No es Contribuyente El Hombre Es Receptor Por gracia Y esto Confirma Romanos 8 29 Y 30 Que leemos Allí Porque a Los que Antes 28 Perdón Y sabemos Que a Los que Aman a Dios Todas las Cosas Les ayuna Bien Esto Es Los que Conforme A su Propósito A su Plan A su Resultado A su Designio Son Llamados Lo leía Uno de los Pasajes Que leía El hermano Jonathan Efesios 1 Según El puro Afecto De su Voluntad Expresiones Que Complementan Que Armonizan Perfectamente Con el Punto De Pablo En Romanos 9 Recuerden Estas Expresiones De Efesios 1 Según El puro Afecto De su Voluntad Él Nos Escogió En Cristo Según La Riqueza De Su Gracia Según Su Beneplácito Conforme Al Propósito Del Que Hace Todas Las Cosas Según El Designio De Su Voluntad Su Voluntad Su Propósito Su Elección Todo Su 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 Tú No Apareces Por Ningún Lado Querido Hermano Desapareces Para el Creyente Que Todavía Lucha Con El Orgullo Y Todas Esas Cosas También Esta Verdad Es Incómoda Porque Esto No Solo Se A La Salvación Sino También Se Aplica Al Ministerio Que Dios Nos Ha Dado Entonces No Hay Ninguna Razón Ni Por Elección Ni Por Ministerio Que Nos Podamos Jactar Porque Tanto Tanto La Elección Predestinación Elección Y Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Aquello Es De Dios Y Todo Ministerio Es De Dios También Regalado Al Hombre Para Que Participen Aquello De Acuerdo Efesios 2 Versículo 10 Por Eso Pablo Dice En Primera Corintios 15 10 Yo He Trabajado Más Que Todos Ustedes Pero No Yo Sino La Gracia De Dios En Mi Por Eso Querido Hermano Que Todos Los Hermanos Debiéramos Ser Humildes Todos Los Que Trabajamos En La Obra Debiéramos Ser Sencillos Libre De Orgullo Porque Todos Por Gracia Por Gracia Por Gracia Pero Eso Se Nos Olvida Queremos Tener Preminencia Queremos Ser Siempre Los Que Están Siendo Reconocidos Cuidado Con Esas Cosas Cuidado Con Esas Actitudes La Elección Para Salvación Y La Elección Para Ministerio Todo Fluye Del Mismo Dios De Gracia Vamos a Gálatas Capítulo Uno Gálatas Capítulo Uno Miren Miren lo que Pablo Dice Aquí Gálatas Uno Versículo Quince Y Dieciséis Pero Cuando Agradó A Dios Esa frase Yo la Subrayaría Pero Pero Cuando Agradó A Dios Cuando Le Plugo A Dios Que Me Apartó Desde Desde el Vientre De Mi Madre Cuando Todavía No Era Instruido Los Pies De Gamaliel Cuando Todavía No Era Fariseo Cuando Todavía No Era Hebreo De Hebreos Cuando Todavía No Era Circuncidado El Octavo Día Cuando Todavía No Era De La Tribu De Benjamín A Dios Le Agradó Apartarme Desde El Vientre De Mi Madre Y Me Llamó Por Su Gracia Y Aquí Está El Ministerio Ahora Revelar A su Hijo En Mí Para Que Yo Le Predicase Ahí Está El Ministerio De Pablo Y La Elección De Pablo Todo Es Por Gracia No Consulté Enseguida Con Carne Y Sangre A Ver Que Había Hecho Pablo En El Vientre De Su Madre A Ver Lo Mismo Que El Profeta Jeremías Capítulo Uno Verso Cinco De Donde Dios Lo Llamó Dice La Biblia Para Poner El Énfasis En Su Ministerio Porque Jeremías No Fue Escogido En El Vientre De Su Madre Jeremías Fue Desde Antes Conocido De La Eternidad Pero Ahí Le Destina Su Ministerio Profético Cuál 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 es la Base De La Elección De Dios No Es Por Obra Dice Romanos 9 La Elección No Es Por Obras No Es Por Méritos No Es Por Virtudes Jacob No Fue Escogido Porque Lo Mereciera Isaac No Fue Escogido Porque Lo Mereciera Eran Pecadores Al Igual Que Ismael Y Jacob Era Un Pecador Igual Que Saúl No Está Basada En Obras La Elección De Dios Es Por El Que Llama Dice Romanos 9 11 Está Basada En Dios Mismo La Razón De La Elección Se En Entra En El Que Escoge No En El Escogido Así Isaac Tuvo Dos Hijos Pero Solamente Uno De Ellos Pudo Decir Realmente Soy Un Verdadero Hijo De Abraham E Isaac Físicamente Ambos Eran Hijos Jacob Y Esaú Pero La Esfera Espiritual Dios Escogió Solamente A Uno Para Recibir Las Bendiciones Y Las Promesas Porque Era El Hijo De La Promesa Ese Hijo Nació Sobre La Base De Una Promesa Divina Milagrosa Sobrenatural Porque Mirado De La Óptica Humana Era Imposible Que Isaac Naciera Para Que Para Que El Propósito De Dios Conforme La Elección Permaneciese No Por Las Obras Sino Por El Que Llama El Propósito De Dios Está Sujeto Y Condicionado A Él Mismo Y A Nadie Más Dios Invirtió El Proceso Y Le Da La Bendición Al Menor Y No Al Mayor Argumento Tras Argumento Juan Calvino Dice Lo Siguiente Cito La Predestinación Es Parte Del Eterno E Inmutable Decreto De Dios No Es Algo Que Dios Inventa En La Medida Que El Tiempo Y La Historia Avanzan Sino Que Su Plan Fue Establecido Antes De La Creación Del Mundo Y Antes De La Existencia De Aquellos A Quien Es El Decreto Afecta Fin De La Cita Por eso Vuelvo a Poner El Énfasis Que Señalaba Recién Hermanos ¿Por qué? Porque si se supone Que nosotros Tenemos Estas Verdades Internalizadas Estas Verdades Comprendidas No Solo En La Mente Sino En La Profundidad De Nuestro Corazón Si Todo Es Por Gracia Si No Es Por Obras Tanto Para Salvación Como El Ministerio Que Dios Nos Ha Dado ¿Por qué? La Pregunta Es ¿Por qué? Se nos Comienzan a ir Los humos A la Cabeza De repente ¿Por qué? Si todo es por Gracia Si el Poder La Fuerza La Capacidad La Inteligencia Las Habilidades Todos Todo Todo Es Un Don De Dios Toda Buena Dádiva Y todo Don Perfecto ¿De dónde Viene? ¿De ti mismo? No Del padre De las luces O de las luminarias Todos Insisto en esto Todos Independientemente Las habilidades Más Notorias Que tengas Debes Hacerlo Con Humildad Como Pablo Dijo Como viendo Superiores A tus Hermanos Que a ti Mismo ¿Quién De nosotros Hace eso? Llega el hermano Al culto Ahí Este hermano Poco espiritual Yo soy El espiritual ¿Cuántos De nosotros Tenemos esas actitudes Y no lo dices Verbalmente Pero lo piensas El señor Nos ayuda Hermanos Cada día Entender Este Esta verdad De la elección Pero no solo Para entenderlo Desde la óptica De la predestinación O todo ese Lenguaje Que tiene que ver Con la elección Sino también Aplicarlo Diariamente En lo que Hacemos Para su obra Para su gloria Se supone ¿No? Para eso Nos escogió Para la avanza De la gloria De su nombre Segunda Timoteo Capítulo 1 Si a esto Añadiéramos Todos los pasajes Que el hermano Jonathan leyó Estaríamos aquí No sé cuánto tiempo Son pasajes Hermanos Que son tan Claros Segunda Timoteo 1 9 al 11 Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento Santo No conforme A nuestras obras Una y otra vez La Biblia No conforme A nuestras obras No por obras No por obras Si no Según el propósito Nuevamente propósito Suyo Y la gracia Que nos fue dada En Cristo Jesús ¿Cuándo? Antes De los tiempos De los siglos Si lo relacionamos Con Esaú Y Jacob No habían Aún nacido No habían Hecho aún Ni bien Ni mal Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese Pero que ahora Ha sido manifestada Por la aparición De nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó La muerte Y sacó la luz La vida Y la inmortalidad Por el Evangelio Porque es el Evangelio El que abre los ojos Para que aquellas personas Entiendan Que Dios tenía un propósito Con ellos Desde antes De la fundación Del mundo Vamos a Juan 15 Ahora Por favor Juan capítulo 15 Versículo 16 Cuando el Señor Utiliza el pronombre Personal Singular Yo Hay que prestar Mucha atención En la Biblia Y este es un ejemplo De aquello Que estoy diciendo Juan 15 16 ¿Qué dice Juan 15 16 No Me elegisteis Vosotros A mí Aprovecho Darte un consejo Hermano Cuando hables De la obra De Dios En cuanto a salvación No digas Cuando yo Acepté a Cristo El 2002 Cuando yo Decidí Seguir a Cristo El 2002 Aunque hay algo De cierto Vámonos A la causa De aquello ¿Cuál es la causa De aquello? Versículo 16 Si no que Yo Os elegí A vosotros ¿Qué te sugiero Que digas? Muy sencillo Cuando el Señor Me salvó No digas Cuando yo Lo acepté Di Cuando Él Me salvó Algo Algo Sucede Interiormente Cuando dices Cuando yo Acepté al Señor Yo El Yo Ese ego Que tenemos Nosotros Cuando Él Me salvó Cuando Él Me eligió Cuando Él Hizo la obra De salvación En mi vida Tú quedas A segundo plano Pero es verdad Que creíste en Él Si Es verdad Que confiaste en Él Es verdad Que te arrepentiste Claro que si Porque esa es parte De la responsabilidad Humana Pero esa es la respuesta No es la causa Es el efecto No es la causa Entonces Yo Os elegí A vosotros Isaac Pudo haber dicho Cuando grande Aquí estoy Aquí está el elegido De Dios O sea Perdón Aquí estoy Hijo de Abraham Yo soy hijo Porque nací de Sara Esposa de Abraham Mi mamá Esposa legítima No Isaac Yo os elegí Jacob lo mismo Yo os elegí A vosotros Y aquí se está Refiriendo a Los doce apóstoles Pregunta En Israel Habían doce personas Viviendo Habían muchas personas ¿Y por qué doce? Yo os he puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto Permanezca Para que todo lo que pidierais Al Padre En mi nombre Os lo dé Ahora querido hermano Miren Una aplicación Mucho más directa A todos nosotros ¿Cómo naces espiritualmente? ¿Cómo vienes A la vida espiritual? El El modelo Es precisamente Como nacieron Isaac Y Jacob Por una obra Sobrenatural Por la fe A través del evangelio ¿Cómo vienes tú Al mundo Muerto? Efesios 2 ¿Cómo viene tu corazón Al mundo? Engañoso Y perverso Más que todas las cosas ¿Cómo son las obras De justicia Que comienzas a hacer? ¿Cómo? Asquerosas Inmundas ¿Cómo es tu corazón Una vez que comienzas A vivir la vida biológica? Inclinado al mal Génesis Los que comienzan A creerse buenos Leen Romanos 3 Y se encuentran Que no son tan buenos Los que se creen O comienzan a creer Justos Comienzan a leer Romanos 3 Y ven que no son Tan justos Son cadáveres Espirituales ¿De qué otra forma Puedo nacer Más que por la obra De gracia Milagrosa Sobrenatural De Dios? ¿Qué posibilidades Humanas tenía De nacer Isaac Cuando la viejita Sara 90 años Y estéril Abraham como muerto ¿Qué posibilidades Humanas tenían? Ninguna Pero nació ¿Cómo? Por la obra De gracia De la promesa De Dios ¿Cuál fue la responsabilidad De Abraham y Sara? ¿Creer? Nada más Lo mismo pasa Con nosotros Es una imposibilidad Humana Nacer En nosotros Mismos No podemos Somos 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 cadáveres Que no tenemos Vida espiritual Al final Les voy a compartir Una ilustración Que creo Que puede tocar La fibra Más íntima De nuestros corazones Y que nos va a enseñar Lo siguiente Es verdad Que quisiste Creer en el Señor Pero él quiso Que tú quisieras Es verdad Que quise arrepentirme Pero si él No hubiese querido Que quisieras Arrepentirse Nunca Te hubieses Arrepentido Es verdad Que quisiste Arrepentirte Sí ¿Por qué quisiste Arrepentirte? Porque Dios Quiso Que quisieras Arrepentirte Porque no depende Del que Quiere Ni del que Corre Corre ¿Te humilla esto? A mí sí Me hace tener El lugar Que corresponde Y dar la pura Gloria A Dios En la salvación De mi persona Dice Gálatas 428 Así que hermanos Nosotros Como Isaac Somos Hijos De la promesa ¿Cómo nació Isaac? Sobrenaturalmente Milagrosamente Si no es por la obra De Dios No nace ¿Cómo naciste tú? De la misma forma Por la obra Sobrenatural Milagrosa De Dios ¿Por qué? Por la fe Que es el medio Humano Que Dios Ha establecido Para que los hombres Vengan a salvación Conforme al propósito Del que hace Todas las cosas Conforme al designio De su voluntad Que bendito Es nuestro Señor Por eso Después En el mismo libro La carta Pablo dice De modo que Los que Son de la fe Son bendecidos Con el creyente Abraham Por eso Después dice En Gálatas 326 Pues todos Sois hijos De Dios Por la fe En Cristo Jesús 29 Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente Linaje de Abraham Sois Y herederos Según la promesa Somos hijos De Abraham Espiritualmente Hablando Porque nos Identifica La fe En el mismo Dios De Abraham Recuerdas Inclusive El propio Abraham Como lo dije El domingo Pasado Recuerdas ¿Recuerdas Cómo llamó Dios Abraham Abraham No era judío Era de Ur De los caldeos Era un pagano Un idólatra Terrible Y Dios Dice Ese No Tare No Nacor No Arán Ese Abraham ¿Por qué? Porque era simpático Abraham Porque tenía algo especial Humanamente hablando No hermanos Para que la elección De Dios Permaneciese No por las obras Porque si hubiese sido Por las obras Las obras de idolatría De Abraham Lo habrían condenado Eternamente No es por obras Desde el padre De la fe De acuerdo a Romanos 4 Vemos la pura obra De gracia de Dios En la salvación Y en la elección Ahora escuchen lo siguiente Es un poco Difícil de entender Pero Espero lo entiendan Abraham es el padre De todos los creyentes Sean judíos o gentiles Por la fe Pero puntualicemos Estas cosas Los creyentes Gentiles Son descendientes Espirituales De Abraham No descendientes físicos Pero si un gentil Ha creído En el Dios de Abraham Se vuelve hijo de Abraham Espiritualmente Porque se identifica Con la misma fe En el Dios de Abraham Los judíos Creyentes Son descendientes Físicos Y espirituales De Abraham ¿Por qué? Porque no solo Vienen de Lo étnico Sino que además Creyeron En el Dios de Abraham Por tanto son Hijos físicos Y espirituales De Abraham Los judíos Incrédulos Son solo Hijos físicos Pero no Hijos espirituales Y los gentiles Incrédulos No tienen Ninguna relación Con Abraham La pregunta es ¿Cuál es tu relación Con Abraham? Pero más Trascendente aún ¿Cuál es tu relación Con el Dios de Abraham? Último pasaje Mateo capítulo 2 O sea 22 Perdón Mateo 22 Esta es una parábola De la fiesta De bodas Me voy a ir solo Al final Mateo 22 14 Porque muchos Son Llamados Y pocos Escogidos Muchos llamados A esa Cena A esa boda Y pocos Escogidos La invitación Al banquete De bodas Fue para muchos Pero pocos Aceptaron ir La pregunta es ¿Por qué Aceptaron ir? Y en consecuencia Se vuelven Escogidos Hermanos Cuando se hace El llamado Al arrepentimiento Cuando se hace Cuando se hace El llamado A través del evangelio Muchos Son llamados Ese es el Llamamiento Externo Que se hace Al oído Físico Cualquier Cualquier persona Cualquier persona Que no es sorda Va a escuchar El mensaje Del evangelio El mensaje Es para todos Pero solo Unos pocos Lo escuchan En el corazón Pero solo Pero solo Unos pocos Lo aceptan Interiormente La pregunta Es por qué La pregunta Es por qué Hay una elección Hay un propósito Hay una obra De Dios Que se realizó Desde antes De la fundación Del mundo Y la única Respuesta Que podemos dar Del por qué Unos Fueron Y otros No Es porque Dios Los había Escogido Para que fueran A la boda Permíteme Esta ilustración Aquí hay un Letrero muy grande Que dice Venid a mí Todos Los que están Cargados Y trabajados Que yo Os haré Descansar Hay un letrero Que dice Al que a mí Viene Yo no le echo Fuera Y es la única Entrada que hay Mucha gente Toda la gente Tiene que pasar Por fuera Lee el letrero Unos se van Pero todos Lo leen Porque es visible Y es la única Entrada que hay Se detienen Lo leen Venid a mí Todos los que están Trabajados El que a mí Viene No le echo Fuera Unos se detienen Lo leen Y siguen Su camino Pero hay otros Que se detienen Lo leen Y entran Pero cuando Entran Se dan cuenta Que es un lugar Glorioso Es un lugar Hermoso Pero giran Su cabeza Y hay otro Letrero grande Dentro que dice Nadie Puede Venir A mí Si el padre Que me envió No Le trajeré Te lo explico De la siguiente forma Si alguno Entró Y pensó Que entró Porque quiso Él En sí mismo Y cuando llegó Y entró Empezó a ver Oh Qué lindo Es esto Realmente Yo me merecía Estar aquí Hoy se da cuenta No Si tú Entraste aquí Es porque El padre Te atrajo A entrar Es verdad Que tú Entraste Pero por qué Entraste Porque él Te atrajo Es verdad Que los que No entraron No entraron Porque no quisieron Pero también Es verdad Que no entraron Porque Dios No los atrajo Son las dos Verdades Que tenemos Que aceptar En la Biblia Ahora bien El que quedó Mirando el letrero Y entró Fuiste tú Y cuando entraste Y leíste Que no entraste A no ser Que la razón Es porque el padre Te atrajo Eso amados hermanos Es lo que a nosotros Nos debiera Maravillar Nos debiera llenar De gozo De gratitud ¿Por qué? Porque fuimos Escogidos Para poder Entrar Fuimos Escogidos Para querer Entrar Fuimos Determinados Para Capacitarnos A entrar Fuimos Capacitados Para querer Creer Fuimos Capacitados Para querer Arrepentirnos Pero siempre La responsabilidad Será Personal Como lo dije Domingos atrás Yo no sé aquí Con toda certeza Quienes son Los escogidos Es algo que solo Dios sabe Pero lo que sí sé Es que si hay aquí Escogidos Desde antes De la fundación Del mundo Hoy Dios Quiere Salvarte En virtud De esa elección Que Dios Estableció Y decretó Desde antes De la fundación Del mundo ¿Cuál es la responsabilidad Nuestra? Creer Y arrepentirnos De nuestros pecados Todos nosotros Dice la Biblia Somos pecadores Hemos violado La ley de Dios Pero en su gracia Él ha provisto La cruz ¿Recuerdan el cántico Que cantamos? Jesús Jesús Gracias Por La cruz Ahí está el medio Por el cual Dios Quiere salvarte Arrepiéntete En esta mañana Cree en el Señor Jesucristo No hay una obra Tuya Que puedas hacer Para nacer de nuevo Es una obra De Dios Pídele que te salve En esta mañana O en esta tarde Pídele perdón Reconoce Que eres un pecador Y Él Y Él te abrirá Sus manos De gracia Porque cuidado El Dios Que ama Y salva También es el Dios Que condena Y aborrece Como lo vamos a ver El próximo Domingo Oramos Padre bueno Una vez más Te damos gracias Porque eres Un Dios Tan lleno de amor De misericordia De gracia De benevolencia Hacia todos nosotros Que somos pecadores Te damos gracias Señor Por el ejemplo Que el apóstol Pablo Propuso aquí En Romanos 9 Para edificación De todos nosotros Te pedimos Señor Que podamos entender Que podamos comprender Regocijarnos En la verdad De la elección Pero de la misma manera Estar profundamente Agradecidos Por dicha Obra Gloriosa Majestuosa Allí en la cruz En favor De cada uno De nosotros Gracias por tu amor Gracias por la elección Todavía no terminamos Esta doctrina Estamos recién En el desarrollo De este capítulo Pero Señor Con lo que hemos enseñado Ayúdanos Ayúdanos Señora Comprender Un poco más En profundidad Esta doctrina Que a tantos Les incomoda Y que a nosotros Queremos Que nos regocije Como Pablo También lo vivió Más que nos Incomode O más que nos Haga Molestarnos Sino caer De rodillas Humillados Delante de ti Y entender Que tú Eres un Dios Soberano Que hace Lo que quiere Y que no hay Nadie que pueda Cuestionar Lo que tú Haces Ayúdanos Señor A abrazar Todas estas doctrinas Y ayúdanos A ser agradecidos Porque al entender Estas verdades La gloria Siempre Será Únicamente Para ti Gracias En el nombre De Jesús Amén Paz Amén Amén Ayúd Aaron